Vamos a escuchar la música perfecta esta noche. ¿Tú vas a ver un milagro? ¿Pero de qué tipo hoy vas? Esta noche, sí. A ver, un poco de Deep House, un poco de Tech House y Tecno, muchas cosas guays. ¿Qué noticias cuentas de la música de tu? A ver, tengo un montón de remiflas. Yo estoy siempre trabajando en el estudio, siempre. ¿Ayer dónde pinchabas? Ayer no, el sábado voy a pinchar en Toffla, en Rotterdam y domingo tenemos la fiesta de la playa, en Puerto Bahía, aquí en Barcelona, aquí en Barcelona, tienes que ir por allí. Saluda a la gente. Bye bye, people, gracias por venir. Gracias, Sergio.